Cuando te vi por primera vez, yo comencé a maquinear Ese cuerpito sí que me hizo una fantasía mental Esa mirada erótica, vea con mi mente ilógica Aunque es media tóxica, en la cama es narcótica Y quiero más, pido más, quiero más, pido más No importa lo que digan Quiero más, pido más, quiero más, pido más No importa lo que digan Quiero repetir lo que hicimos aquella vez Detunarte lentamente, hacerlo como es En la playa o el chalet, dártelo como es Yo sé que te gusta, no te me negues Besarte por el cuello, baby, qué rico Jugarte con el pelo, yes La noche de desvelo está pronosticada Haremos posiciones que en la playa o en la cama Y que nos despierte el sol en la mañana Que tarde desayuno un poquito de marihuana Con esa mirada tú me provocaste Con ese cuerpito supiste que atraparme En la cama no se habla porque fue empate Con esa mirada tú me provocaste Con ese cuerpito supiste que atraparme En la cama no se habla porque fue empate Cuando te vi por primera vez Yo comencé a maquinear Ese cuerpito sí que me hizo Una fantasía mental Esa mirada erótica Vea con mi mente ilógica Aunque es media tóxica En la cama es narcótica Y quiero más, pido más, quiero más, pido más No importa lo que digan Quiero más, pido más, quiero más, pido más No importa lo que digan Ve conmigo, te dejas llevar Somos como arena y mar Como jolas tu boca quiero rozar Entre tus piernas deseo navegar Yo te voy a buscar De lunes a domingo Cada noche es una historia Nunca repetitivo Yo quiero contigo como tú conmigo Arraparnos de pasión Tú sabes lo que te digo Quiero contigo como tú conmigo Arraparnos de pasión Tú sabes lo que te digo Te voy a buscar De lunes a domingo Cada noche es una historia Nunca repetitivo Cuando te vi por primera vez Yo comencé a maquinear Ese cuerpito sí que me hizo Una fantasía mental Esa mirada erótica Vea con mi mente ilógica Aunque es media tóxica En la cama es narcótica Y quiero más Pido más Quiero más Pido más No importa lo que digan Quiero más Pido más Quiero más Pido más No importa lo que digan Jeje El Migue Lodi La frecuencia Jerry White El albino del género Red Pido más Pin X Quiero más No importa lo que digan Gracias.